Hola, un saludo al maestro Edson Belandia, gracias por su invitación. Mi nombre es Eferina Banqué, cantadora de bullerengue, reconocida nacional e internacional, nacida en María la Baja y criada en Guamanga, con regimiento en el Carmen de Bolívar. Mis letras salen por mi evidencia de lo que está pasando y de lo que yo viví, y de ahí saco las composiciones hablando sobre lo que es el perdón, porque yo quiero que haya el perdón y la paz aquí en Colombia, y por eso hago esa composición, salir de la montaña. Adiós, adiós mamá, como yo soy desplazada, yo salí de la montaña, de los montes de María, a las seis de la mañana, yo escuché unos tiroteos, como yo estaba asustada, me paseaba y me paseaba, de la sala a la cocina, lloraba con mi madrina, yo lloraba sin consuelo, me vine a besar a mi abuelo, mataron a mi sobrino, O Colombia o Colombia, la nación está complicada, la violencia no se acaba, y nunca le pone fin, tenemos que consultar, con el presidente Santos, y el expresidente Uribe, y también con Tinochenko, y todos los colombianos, tenemos que perdonar, para conseguir la paz, todos somos colombianos, Oh Colombia, patria mía, no tenía vida tranquila, ni de noche, ni de día, tenemos que perdonar, para conseguir la paz, oh somos colombianos, oh Colombia, oh Colombia. Yo invito al Tiche de Buenaventura, a que ponga su voz, porque somos más que una cifra, en defensa de la vida, y muchas gracias. ¡Gracias!